Música Mafia, shit and clown, venimos de Alicante, Elda La provincia, la provincia es buena, mira Aquí solo ven niñas buenas y tetas muy gordas Eso es lo que te gusta a ti, mira Tocas chocho y estábamos Gaby Dándonos la espalda, tocando culo, culo Tirando piedras, tirando piedras Con la drogadura, la drogadura Fue un camino duro por la insolación Porque yo te tengo que decir, Will, te dejo la palabra niño Mafia, shit and clown Mafia, shit and clown Música